El mundo del automóvil está sufriendo una revolución, los motores eléctricos son el futuro y ninguna marca quiere quedarse atrás en el desarrollo de esta nueva tecnología que supone un ahorro de energía, la independencia del cada vez más escaso petróleo y un menor impacto en el medio ambiente. Una de las apuestas más arriesgadas y novedosas la hizo por sorpresa la marca Porsche, con la presentación de su misión e cross turismo en el pasado salón internacional del automóvil de Ginebra, despertando un gran interés por parte de los medios internacionales, aunque se trata de un proyecto que la empresa todavía estudia si poner en producción o no, cuando menos está sirviendo como una nueva visión para futuros modelos eléctricos de Porsche. La compañía hizo una encuesta inicial en Twitter y la mayoría del público está de acuerdo con él. De casi 13.000 participantes, el 74% votó a favor para que entrara en producción, así que es posible que lo veamos circular sobre el asfalto. El misión e cross turismo de cuatro puertas se caracteriza por su lenguaje de diseño emocional y sus llamativos elementos todoterreno, así como por el nuevo concepto de pantalla y funcionamiento de pantalla táctil y control de la mirada. Además dispone de un sistema de carga rápida y promete vencer a Tesla con más de 600 caballos de fuerza, 440 kilovatios y un sistema de 800 voltios para cargar sus baterías de iones de litio el doble de rápido. Sus creadores han declarado que Porsche, misión e cross turismo está diseñado para dejar a Tesla en el polvo. Porsche puede enfrentarse a Tesla sacándolo fuera de la carretera, dijeron textualmente. Este reto tan ambicioso de Porsche podría estar listo en el 2021. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.